Se quedó acá en Buenos Aires Se quedó acá en Buenos Aires Todos los días viajó otra vez a Mendoza No me quedé Me recibió el señor presidente No, no sabía, en serio, de la Rúa Sí, de la Rúa y un ídolo mío, Chilaver No ¿También? Uy, nos seguimos Te vemos charlando ahí Qué manera de joder Me llamaron de Mendoza Han venido unos amigos míos de Mendoza Y unos de La Plata que son mendocinos Muy bien, hay amigos de Amigos de Cacho Por allá lo paró la policía y le ha quitado el auto ¿A ellos? Sí, pero el dueño del auto venía con la policía Había venido, uno de los que ha venido, el Toño ¿Toño? ¿Qué dijo? El Toño era boxeador ¿Era boxeador, Toño? Igual que yo, pero era boxeador No sabía, Cacho, que era boxeador Yo fui campeón mendocino, campeón cuyano, subcampeón argentino Después me empezaron a hacer pelea con hombres y ya Me fue bastante bien, me gané unos pesitos Me hacía mal el boxeo porque se me hinchaban mucho los ojos Yo tengo, yo tengo, como tengo el pie grande, gané plata porque la publicidad la llevaba en la suela Como estaba acostado siempre Me han llamado de, me han llamado de Mendoza, mi mamá Estábamos charlando con mi mamá por teléfono ¿Hoy? Sí Y dice, está todo lindo Y le digo, ¿y la abuela? Dice, la abuela, o sea que se le ha mezclado la azúcar con la orina ¿Se le mezcló el azúcar con la orina a la abuela? Sí, le digo, ¿qué? ¿está diabética? No, dice, está chicata, se ha servido el té en la pelela La que no ha llamado, mi señora ¿No llamó? No 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 Y cuando cumplimos 11 años la fui a buscar El otro día me dice, hoy cumplimos 12 años casados Y dice, ¿querés que mate un pollo? Y le digo, ¿por qué no lo matamos a tu hermano que fue el que lo presentó? Y le digo, ¿no? Porque yo la conocí a ella hace mucho Después que yo enviudé No sabía Sí Un día fui a hacer un trámite al registro civil me dice la señora mientras escribía ese nombre Cachuera Nacionalidad Argentino Nació Sí No, ¿cuándo nació? Bueno, no importa Me dice Sexo Una vez con la porota en el Citroën Estado civil Viudo Viudo una vez No, tres veces Tres veces viudo Y me dice la señora Tres señoras se le murieron Y cómo Y nada Le digo yo, suerte nomás Y ahora Que increíble Y la trascendencia De este programa Mucha trascendencia Tiene video match Exactamente La gente me pide autógrafo Así que Yo no Yo en la escuela Era bastante ágil Pero Faltaba mucho Así que tuve que ir a aprender a firmar Una maestra me está enseñando Porque cuando iba a la escuela Yo empecé en la época esa Cuando yo era chiquito Que Mi papá Mi papá Me mandó a la escuela Y dice Cachito Ha empezado primer grado Apenas pasa el segundo Le voy a regalar una bicicleta Y El año pasado No aguanté más Me la compré Y ya Pasa que No había Pobre mi viejo No podía Tampoco dar Mandarnos toda la escuela Porque habíamos muchos hermanos Nosotros 17 hermanos Yo oí un compadre Le preguntaba Paché 17 Voy a jugar ahí Tene Todos con la misma Sí Con la misma Pero con diferentes mujeres Está presentado ¿Eh? ¿Listo? Ya está Listo Presentado Cacho Garay Participante Número 4 Cacho ¿De dónde llegaron hoy? ¿De dónde vienen ustedes? Eh Ahora llegó ahí A Mendoza Porque Es la primera vez Que subió en un avión ¿Primera vez Que subió en un avión Mamá? ¿Qué? A copar de la polenta Vivo Pero es la misma polenta ¿Qué le dijo? ¿Está contenta La mamá de Cacho Garay De estar acá En el show De Videomach? Muy contenta ¿Cómo es Cachito? ¿Cómo es el nene? Lo que queremos saber ¿Cómo es el hijo? Sí Grande ¿Va a contar un chiste Mamá Cacho? Ella quiere contar No sé A mí me contaba algo Que le pasó Ahora cuando salía Del avión A ver A ver Va a contar La mamá de Cacho ¿Qué pasó? Venía en el avión Y Viene la azafata Y se arrima Al lado mío Y me dice Coca ¿Está bien? Sí Sí Este Le digo yo Mire los coches Allá abajo Parecen hormigas No Dice Son hormigas Todavía no despegamos Bien mamá Muy bien mamá ¿Cuándo se vuelve para Mendoza mamá? Mañana tal vez Cacho ¿Cuándo regresa Mendoza? Mañana lo vamos ¿Van derecho de acá a Mendoza? Sí Con mi mamá viajó ahora un amigo mío El Enano Perera ¿No? Sí Que El cuñado del Corbacho ¿Se acuerdan del Corbacho? El maestro Corbalán Que toca el bajo Que he casado con la Carminio Bueno Se suelta que el Enano Perera vino Porque él tiene unos nenes que son gemelos ¿Tiene dos gemelos? Igualitos los nenes Dos años y medio Pero la diferencia es que uno habla y el otro no Que feo eso Que el que Vino para hacerle un tratamiento Que acá lo trajo al nene Y cuando se bajó ahí Estaban caminando por el centro Dice El nene en una juguetería Papá Pelota Y se emocionó el Enano Y llamó a la esposa de la Gaby Allá en Mendoza Y dice Gaby No sé si es el cambio de clima Pero el nene habló En la juguetería Dijo Papá Pelota Y dice La Gaby Bien pelota Que eso te llevaste el que habla Ha 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 ¡Gracias!